Muy buenas a todos, soy Homer Loco y aquí estamos de nuevo en Dragon Ball Xenoverse 2 Y hoy vamos a estar haciendo la primera misión del DLC 10 He estado mirando, ¿vale? y para la parte en la que hay que enfrentarnos a Upp, ¿vale? Y que hay la cinemática final del Dragon Ball Xenoverse 2 Ya os la traeré, ¿de acuerdo? Os la traeré Pero actualmente no se puede porque lo que hay que hacer es entregarle un regalo a Upp Y a Goku Para poder desbloquearlo, pero claro, si venimos aquí a la tienda de medias TP No hay regalos, así que no sé cuándo los van a meter a día de hoy que estoy grabando esto Día 12 de diciembre, el mismo día que acaba de salir el DLC No están, así que bueno, pues ir entrando cada día a ver si los han metido Y así poder traeros cuanto antes el final, ¿vale? Upp, aparece allí arriba, ¿vale? en el torneo Aquí os lo enseño, ¿de acuerdo? Ahí está, ¿de acuerdo? Si habláis con él simplemente os va a soltar frases random, ¿de acuerdo? No va a hacer nada más Entonces hay que entregarle un regalo, ¿vale? Hay que comprarlo con medallas TP Así que hay que entregarle uno a él y otro a Goku, que es el regalo número 3, ¿de acuerdo? Y entonces podremos desbloquear el último combate y poder enfrentarnos a Goku y a Upp Conseguir el traje de Goku del final de Dragon Ball Z, etcétera, etcétera, etcétera Lo he dicho, eso os lo trae cuando esté el regalo Y hoy vamos a hacer la primera misión del DLC 10 A ver si la puedo hacer en rango S Me he puesto ya en modo Traihard Me he puesto habilidades modo Traihard Y tenemos este, el combate por la tierra Derrota a todos los enemigos, ¿vale? Y destello perseguidor, es la habilidad que conseguimos en la misión 138 Vamos a ver si la consigo hacer en rango S Por eso os he dicho, me he ido a los Super Traihard Me he puesto el rayo de la muerte del emperador La meditación, la pose de pelea Y mirad una cosa que os he dicho a varios por Twitter Tengo el Super Saiyan Blue evolucionado Es un bug, no lo han quitado Para desmentir si alguien os ha dicho que lo han quitado No lo han quitado, es un bug Algunos, no sé por qué, se os ha bugueado Y no os aparece el Super Saiyan Blue evolucionado Pero sí que está, y lo vais a ver cómo lo uso ¿Vale? No sé por qué, pero se ha bugueado para alguna gente Tranquilos, que ya sacarán algún parche y lo arreglarán Y aquí tenemos a Up y a André de 21 Que son los nuevos personajes Up tiene un traje secundario que solo lo conseguiremos Cuando desbloqueemos el final secreto del torneo mundial ¿Vale? Aquí, joder, siempre me equivoco para ver las técnicas Es el cuadrado, no el triángulo, copón Vale, bueno, y aquí tenéis Pues eso, Super Kamehameha, impacto rempegante Bla, 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 bla Lo vamos a escoger ahora Y vamos a escoger a 21 también ¿Vale? Aquí tenemos sus habilidades Ya... Subiré algún vídeo Utilizándolos Y enseñando todas las técnicas que tiene Vale Pero bueno, vamos a hacer la primera misión Mira, y encima sale la música de Dragon Ball GT Justo en esta misión secundaria que es de Dragon Ball GT Qué bueno Tengo puesto aleatorio las canciones Vale Ahí estamos con nuestro gorrito de navidad Vale, la de sueño Que es la habilidad para que nos dure el Super Saiyan Blue Ahora hacemos la pose de pelea K para tener armadura Y meditación para prolongar la armadura Y la recuperación de Ki Y ya podemos ir a saco Vale, le ha hecho el agarre Voy a pegarle No voy a cargar Ki Voy a... Espero que se me cargue automáticamente Y entonces me convertiré en el Super Saiyan Blue Ahí está ¿Veis? No ha desaparecido Está aquí el Super Saiyan Blue Vale, me he equivocado No quería hacer este ataque Vale 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 Mientras mantenga la meditación activa El Super Saiyan Blue será infinito Ya lo sabéis Con esta super alma que tengo Ahí te va eso Uh, está fuerte Vale, me ha pillado ahí Ven aquí Vamos a meditar Para que nos aguante la armadura Perfecto ¿Qué haces? 21 Ah, vale Que está este aquí Vale No le he roto la... Joder Me sigue equivocando todo el rato No quiero hacer este Quiero hacer el rayo de la muerte Ahí está Vale No sé si será Acabarlo rápido O que el Majub De este... De este... De esta misión Tenga la mitad de la vida Porque me lo está a punto De reventar Vamos a intentar Ir un poco a saco Vale Vale Alguien le ha dado Y ahí te doy yo Eso es todo lo que quieras Pues yo tengo armadura A ver Buena Como sea que el Majub De la misión Tenga que tener La mitad de la vida Vamos apañados Vale Si es por tiempo Yo creo que lo podemos hacer Pues así Hay que intentar Que no me lo maten Porque seguro Que si me lo matan ¿No? A ver Sí Vamos a ver La información de la misión Especie de... Ah, pues no Si me matan a Ub No... Bueno, pues no sé Seguiremos Planeta Tafel Vale A ver Espero que no me salte El copy Por las canciones Bueno, si no me da igual Esto A ver Baby Ostia Este Son Goku GT Ya tiene toda esta poca vida ¿En serio? Ahora tómate Este Te han matado Pero cuando ya ha llegado Ya estaba Medio muerto No No te dejo hacer eso Vale Claro Y a ese Goku No lo podemos revivir Ah, espérate Que hay un Trunks Nos han matado Ah, sí que se puede revivir Ostia Vale, vale, vale A ver, a ver Por partes Vale, a ver Tranquilo, baby Vale, Majup Nos ha desaparecido No sé si eso tenía que pasar o no Vale Vamos a reventarte un poco El hocico Vale, aquí Vale Vale Ya Que te me calmas Echa a la lote Que te reviento la boca Vale Está reventado Ah, vale, que Trucks sigue por ahí dando vueltas Es verdad, se me había olvidado A ver Trucks, ven aquí Mira, si ya está casi muerto ¿Alguien le ha roto la resistencia? Eh, nadie te ha dado permiso para esquivar eso Ahí lleva ese fuego Vale, ¿y ahora qué? Vale, viene un nuevo enemigo Pan Pues vale Vale Ala Adiós, Pan A ver si eso es lo que va al final Vale, creo que sí, porque Goku sigue hablando Detecta una energía extraña Vale, sí, bien, bien, vale Aunque aún me lo han matado Pero bueno A ver, ¿quién es el enemigo? Y un Espacio La tierra A ver A ver Hay Senron y Nova Senron Que me hubiera gustado que los hubieran metido en el Coliseo Pero no, mírame Soy Dims Y hago Figuras de mierda Vale Vale Creo que voy a usar la super alma Que tengo la Recarga de vida Puede ser Sí A ver Ven aquí, mierda seca ¿Ves? Ya si apuntas Ahí está Vale, pues se me ha ido la armadura Meditamos Y te revierto ¿Por qué se me está yendo? Coño Vale, ahora Vale, donde era Senron En el que faltaba la fiesta Por supuesto Vale Ahora tengo armadura Y ahora tengo meditación Vale Lo había explotado Vale Este está por aquí ¿Te gusta el fuego? Pues toma fuego Ahí vale Vamos a hacer la transformación Vamos a transformarnos en blue Vale Ven aquí Te voy a enseñar Lo que es el fuego de verdad Toma, ahí está Ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta Y esa para aquí Vale, se ha ido No le damos Estamos a punto de morir todos ¿No? Pero no voy a usar una cápsula Eso es de cobardes Vale He de romperle la defensa ¿Por qué se me acaba la Mierda esta tan rápido, tío? ¿Ahora? Vale Me han matado al Goku Eh, le están en paz aún No te pases Un chaval No te pases Ningún problema Vuelvo a dispararte A ver ¿Y esto? Te remate pa' ti ¡Olé! ¡Ataque dual! El Kamehameha no le ha entrado No me puedes pegar Que tengo armadura Ahí la llevas A ver si con esto lo mato No Pues te mato con esto ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Uh! Vale No hubiéramos podido ganar Sin tipos Claro que no Estoy muy potente Vale Oh, no hemos ganado La habilidad Vale Vamos a volver a hacerla La misión Vamos a volver a hacerla A ver si me da La habilidad Al menos lo hemos hecho En rango Z ¿No? Me parece Creo que sí Voy a ponerme ahora Mi avatar De 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 reventar En misiones Sí Ha sido rango Z Vale Acaba con Goku GT vivo Vale O sea Goku GT vivo Vale La hacemos una vez más Con Con mi personaje Super roto Que es El señor Ibacuo Y nos vamos a coger De compañeros A Thanos Con ataques duales Y A topo Con ataques duales También A Thanos Y a topo Vamos O sea Esto Vamos a ganar Si o si A la primera La táctica Es esa Usar la pose De pelea K Usar la meditación Y A disfrutar Vale Hacemos esto Para tener armadura Hacemos esto Nos transformamos Y ya podemos empezar A reventar hocicos Como con la pose De pelea Acá Tenemos armadura No nos van a tumbar Si hombre Claro Ahora mismo Te dejo Anderezo Venga Ahí vas Llevas eso Tú Vale Androide 18 Tú te comes Esto de aquí Vale Y Agarramos Vale Meditamos Para no perder La transformación Ahora ya Vamos Al lío Fuera de aquí Super 17 Voy a intentar Romperle La defensa A estas Vale Me he equivocado No quería hacer este ataque Pero lo hemos dado igualmente Y ahora vamos Con la bomba De energía Vale No ha vuelto La 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 Quítate quieto Uy A ver Quítate quieto ya Muérete Somos no sé cuántos Pegándote a ti solo Vale Meditamos Y vamos Para allá Aprovechado Para recargar El ki Vale Y vamos Al planeta Tafu No sé qué ha pasado Antes tío Que ha matado Al Goku Al Kokun Súper rápido Pero o sea Me lo ha matado No sé Sí, sí ¿Ves? Es que ya está casi muerto O sea Yo no sé si es que tienen que Que matarle O qué Sí, sí ¿Ves? Tienen que matarle Es porque al baby Ha llegado ¿Ves? Ahora ya no le puedo hacer más daño Ahora sí Vale Vale, ahora voy a ir a por Trunks Está un poco pesado Un poco de esto Y toma ahora un poco de esto también Mira Thanos He conseguido equipo Algún traje, ¿no? Vale Ojo, la música del ultra instinto Tranquilo baby Ahora voy a reventarte No sufras Vale Trunks ya está muerto Vamos a ver baby Te comento ¿Quién viene ahora? Ah, Pan Claro Que antes no había matado a Trunks Ay Tengo una chus Vale Muy bien No le he quitado nada de resistencia Fantástico Me han matado a Up Ahí está muerto Vale, bueno El que no ha de morir Es Goku GT Es el que no ha de morir Vale Chítate quieta Deja de en paz Mira y otra vez equipo Antes no habíamos conseguido nada de equipo Hacemos la pose Meditamos Meditamos Y ahora vamos a pegarnos Con los dragones De las pelotes Vale Vamos a tirarles directamente el rugido de Broly Ahí Ahí lleváis eso Justo le habían metido un dual Pero claro Yo ya había disparado Vale Vamos a dispararle también A este directamente Con esto Para hacerle el máximo daño posible Vale Vale Les ha entrado el dual A ver que dual le hacen Ojo Madre mía Thanos y Topo Como le han dado ahí Para el pelo Vale Si le metemos con el ataque de Broly Que tiene Uy Que tiene daño infinito E instantáneo Ya le podemos hacer Todo el daño de golpe Vale Cómete esto Mira los dos a la vez Toma ya chaval Doble cao Vale amigo Eres el último Y te vas a comer Voy a intentar matarlo Con el definitivo A ver Si consigo Más puntos Vale Vale Ahí llevas esta Perfecto Ojo que está al revés Vale Si quieres Que vuelva a romper La defensa Ningún problema Tome esto Vale Vale Me han matado A Goku Que tal Goku Que se han pegado Un poco Vale Vale a ver A ver que equipo Me han dado Vale A la super almas Y ataque especial Destello perseguidor Lo veremos en el próximo día Esta técnica Cuál es Así que Nada Muchas gracias Por ver el vídeo Espero que os haya servido De ayuda Y el próximo día Os traeré La siguiente Misión secundaria Así que Deja tu like Si te ha gustado Y nos vemos en la próxima Chao Chao